Ahora voy a tratar de interpretarle otras mis canciones que espero que gusten porque tiene un compás, uno de esas cosas. ¿Maestra? No hay nada, no hay antes que después, solo tu amor que me haces sentir amor del bueno. Otros cuerpos vibran al compás, de un ritmo nuevo, y el corazón, la tierra con el sol, abrigo el sentimiento. No hay nada, antes ni después, y los dos vibramos al compás, de un ritmo nuevo. No hay nada, antes ni después, solo el calor que me haces sentir amor del bueno. No hay nada, antes ni después, solo el amor que tú me das. ¡Gracias! No hay nada, antes ni después, solo el calor que tú me das. No hay nada, antes ni después, solo el amor que tú me das. No hay nada, antes ni después, solo el amor que tú me das. No hay nada, antes ni después, solo el calor que tú me das. No hay nada, antes ni después, solo el calor que tú me das. ¡Gracias! ¡Gracias!